La obligación contractual y el contrato deben ser patrimoniales, así lo establecen distintas disposiciones del Código Civil. La patrimonialidad del contrato y de la obligación contractual deriva de la patrimonialidad de la prestación. Si esta es patrimonial, entonces la obligación contractual y el contrato lo será. Desde hace varias décadas se ha sostenido que la prestación debe ser entendida en términos patrimoniales de modo objetivo. ¿Qué significa esto? Que la prestación será patrimonial sólo si la sociedad considera que es razonable, aceptable que alguien pague una suma de dinero a cambio de obtener esa prestación. En un artículo reciente yo he criticado la teoría objetiva de la patrimonialidad de la prestación por considerarla inaceptable en términos económicos, morales y legales. En los minutos que siguen voy a sostentar mi opinión. La patrimonialidad de la prestación encuentra su origen en un pasaje del digesto que es atribuido a golpear. Según este pasaje puede ser objeto de una obligación todo aquello que tenga valoración económica. En base a este pasaje, por primera vez Sabini sostiene que la prestación y el interés deben ser patrimoniales. De acuerdo con Sabini, si la prestación no es patrimonial entonces no es posible liberarse del contrato pagando una indemnización monetaria. Contra la crisis de Sabini, alzano la voz, Vinciak y Gering. Ellos sostienen que el interés del acreedor puede no ser patrimonial. Por ejemplo, si uno va a la ópera, el interés que satisface uno no es monetario sino espiritual. Ese contrato es válido y es exigible y demuestra, según esos autores, que el interés podía ser extrapatrimonial. De la extrapatrimonialidad del interés ellos derivan también la extrapatrimonialidad de la prestación. Debido a este choque de gigantes, el legislador del BGB omite pronunciarse respecto de la patrimonialidad de la prestación. Años más tarde, un profesor italiano llamado Vittorio Shaloka retoma el debate y pone las cosas en su sitio. Shaloka sostiene que una cosa es la patrimonialidad del interés y otra la patrimonialidad de la prestación. Él demuestra que el interés puede o no ser patrimonial, pero sostiene que la prestación debe ser patrimonial porque si no es patrimonial no funciona el remedio indemnizatorio que es monetario y para él el remedio indemnizatorio es importante porque es la única forma de liberarse del contrato. La tesis de Shaloka es abrazada íntegramente por el Código Civil italiano de 1942. Este código establece literalmente que la prestación tiene que ser patrimonial aunque el interés no lo sea. Y en la exposición de motivos el legislador italiano establece que la patrimonialidad de la prestación se deriva del valor intrínseco de la prestación o de la contraprestación pactada o de la cláusula penal pactada. Esto es muy importante como lo veremos luego. Contra esta tesis de Shaloka recogida en el Código Civil del 1942 se revela Michele Giorgiani. Él en un libro publicado en 1955 denominado o titulado La Obligación cuestiona el fundamento de Shaloka y del Código Civil italiano y formula un nuevo cuestionamiento que es recogido por las generaciones posteriores hasta hoy en día. Giorgiani es el autor de la teoría objetiva de la patrimonialidad de la prestación que he comentado al inicio de esta exposición. A continuación vamos a ver las críticas de Giorgiani a la teoría de Shaloka así como el fundamento que él encuentra a la patrimonialidad de la prestación. Giorgiani considera que la tesis de Shaloka es equivocada por dos razones. Primero, porque las obligaciones y los deberes no contractuales generan daños patrimoniales y esos daños son resarcidos monetariamente. Y segundo, porque las obligaciones, al igual que los deberes no obligacionales, generan daños extra patrimoniales que también son resarcidos monetariamente. En otras palabras, Giorgiani dice esto, la obligación contractual y el deber extra contractual pueden generar daños patrimoniales y extra patrimoniales. Y en ambos casos se genera una indemnización. Si esto es así, la patrimonialidad de la prestación no puede definir a la obligación, porque recordemos que Shaloka sostiene que la prestación tiene que ser patrimonial para que la indemnización monetaria pueda operar. Pero Giorgiani con razón dice, o con aparente razón dice, que si en ambos casos procede la indemnización, para ser corrientes hay que optar por una solución. O exigimos patrimonialidad al contenido de la obligación y al contenido del deber, o no exigimos patrimonialidad ni al contenido de la obligación ni al contenido del deber. Pero lo que no podemos hacer es exigir patrimonialidad al contenido de la obligación y no exigir patrimonialidad al contenido del deber, cuando en ambos casos los sueños generan las mismas indemnizaciones. Esta tesis, que tiene una coherencia formal impecable, generó una crisis en la explicación o en la justificación de la patrimonialidad de la prestación. Y ante esa crisis, Giorgiani propone una nueva lectura del requisito de la patrimonialidad de la prestación. Giorgiani reconoce que la ley es permisiva cuando se trata de relaciones patrimoniales y restrictiva cuando se trata de relaciones personales o familiares. Entonces Giorgiani dice, la patrimonialidad de la prestación es un límite de la autonomía privada. Si la prestación es patrimonial, entonces entramos al reino de los contratos y al reino de la autonomía privada. Si la prestación no es patrimonial, entonces no entramos a este reino, sino más bien entramos a este otro reino, al reino de las relaciones personales y familiares, en las que el legislador es el que toma las decisiones. Entonces, la patrimonialidad de la prestación no se justifica para que funcione el remedio indemnizatorio monetario, sino más bien se explica para que las decisiones de las personas tengan valor contractual o carezcan de ese valor contractual. Entonces, si la patrimonialidad de la prestación es un límite de la autonomía privada, esta patrimonialidad no puede ser entendida de manera subjetiva, tiene que ser entendida de manera objetiva. No es posible que las partes cumplan con el requisito de la patrimonialidad, pactando una contraprestación o una cláusula penal, como lo indica el legislador italiano. Pues eso significaría que las partes contratantes son jueces y partes al mismo tiempo, lo que no tiene sentido. Si la patrimonialidad de la prestación es un límite a la autonomía privada, ese límite lo tiene que establecer alguien distinto a las partes. Para Giorgiani, ese es el grupo social. Entonces, si el grupo social considera que una prestación es patrimonial, entonces esta podrá ser objeto de un contrato. Si el grupo social considera que una prestación no es patrimonial, entonces esta no podrá ser objeto de un contrato y cualquier regulación respecto de esta prestación no patrimonial tendrá que ser determinada únicamente por el legislador. Evidentemente los argumentos de Giorgiani tienen cierto sex appeal, por utilizar el contérmico, pero son argumentos superficiales que ignoran el rol fundamental que la prestación n al momento del cálculo indemnizatorio. A continuación vamos a ver por qué las críticas de Giorgiani son infundadas y por qué la justificación que da a la patrimonialidad de la prestación es inaceptable en términos morales. Imaginemos el siguiente ejemplo. Ahí se le da un contrato en virtud del cual debe entregar el recurso X a su contraparte y esta pagar una retribución de 100. Imaginemos que llega el día del pago y B no entrega el recurso X. ¿Qué tiene que ser A? Tiene que ir al mercado y comprar un sustituto. Imaginemos que C puede transferir el sustituto a cambio de 150. Imaginemos además que A efectivamente decide contratar con C y adquiere el sustituto a 150. ¿A cuándo asciende la indemnización? La fórmula para calcular la indemnización en estos casos es la siguiente. Precio de mercado del sustituto menos precio del contrato del bien debido. En el ejemplo propuesto, 150 menos 100 igual 50. La indemnización asciende a 50. Ahora, imaginemos que otro sujeto D incumple su deber de tomar precauciones y destruye el recurso X de propiedad de A. ¿A cuánto asciende la indemnización en ese caso? Es una indemnización extracontractual. ¿A cuánto asciende? Asciende al valor de reposición. En materia extracontractual la indemnización es igual al valor de reposición del bien destruido. ¿Cuál es el valor de reposición del bien destruido? 150. ¿De este ejemplo qué cosa podemos inferir? La prestación es fundamental para calcular el monto indemnizatorio en caso de incumplimiento contractual. Si la prestación no tiene valor monetario, no es posible calcular la indemnización contractual. En el caso del deber no contractual, en el caso del deber extracontractual, la valoración de ese deber es absolutamente irrelevante para calcular la indemnización extracontractual. Esa indemnización se calcula en función del valor de reposición del activo dañado. ¿Esto qué cosa significa? Significa que la crítica de Giorgiani es incorrecta si es que uno profundiza un nivel más. Para el cálculo de la indemnización en materia contractual, la prestación tiene que ser patrimonial. Para el cálculo de la indemnización en materia extracontractual, el objeto del deber extracontractual, la prestación extracontractual no tiene que ser patrimonial. Entonces, esta diferencia en la fórmula de calcular las indemnizaciones en materia contractual y extracontractual, sí justifica un tratamiento como el que Shaloha le dio al requisito de la patrimonialidad de la prestación. La prestación, según Shaloha, es patrimonial porque de lo contrario no se puede calcular la indemnización. En el campo extracontractual, la prestación extracontractual no tiene que ser patrimonial porque la indemnización en el campo extracontractual se calcula sin tomar en cuenta el valor de esta prestación extracontractual. Se calcula simplemente tomando en cuenta el valor de reposición del bien destruido. Por lo tanto, la primera crítica de Giorgiani es absolutamente errónea. ¿Cuál es la segunda crítica? Giorgiani sostiene que las obligaciones contractuales pueden generar daños no patrimoniales con su incumplimiento, ¿correcto? Y si esto es así, ¿por qué la prestación tendría que ser patrimonial? ¿Por qué la prestación tendría que explicar la naturaleza monetaria del resarcimiento contractual? Bueno, para empezar, es absolutamente excepcional que en materia contractual existan resarcimientos no patrimoniales. Son muy pocos los códigos que permiten resarcimientos no patrimoniales en el mundo contractual. Pero incluso en esos casos, el resarcimiento no patrimonial no se deriva de la prestación, se deriva del sufrimiento que el deodor provoca en el acreedor con el incumplimiento. Como se entenderá, es imposible indemnizar monetariamente un daño que no es monetario. Un daño que es espiritual, que es moral, no puede ser indemnizado monetariamente. Eso es imposible. No obstante, el ordenamiento reconoce la posibilidad de entregar una compensación monetaria bajo una óptica muy particular. Quien sufre un daño no patrimonial experimenta dolor. Y cuando el legislador reconoce la posibilidad de recibir una compensación, lo hace pensando en que una suma de dinero puede permitirle a esta persona adquirir cierto placer que mitigue el dolor. Por lo tanto, la indemnización de daños no patrimoniales no se calcula en función de la prestación, sino en función de cuánto placer se necesita para mitigar el dolor. Por consiguiente, la crítica de Giorgiani es absolutamente infundada, porque la prestación debe ser patrimonial para el cálculo de las indemnizaciones patrimoniales. La prestación no requiere ser patrimonial para el cálculo de las indemnizaciones no patrimoniales, porque éstas se calculan al margen de la prestación. Se calculan simplemente tomando en cuenta la cantidad de placer que se tiene que adquirir para mitigar el dolor, el sufrimiento que se impone. Como se verá entonces, las críticas de Giorgiani a la tesis de Shaloha tienen una coherencia formal en un nivel muy superficial. Cuando uno entiende cómo se calculan las indemnizaciones en materia obligacional, contractual y en materia extra contractual, las diferencias son notorias y por lo tanto la tesis de Shaloha vuelve a cobrar sentido. A continuación voy a explicar por qué la justificación que ofrece Giorgiani para la teoría objetiva no es aceptable desde un punto de vista moral. El Estado de Derecho garantiza la libertad y la dignidad individual. En base a la libertad y a la dignidad, nosotros podemos decidir quiénes queremos ser y qué cosa queremos hacer. Obviamente uno no puede ser lo que quiere ser, ni hacer lo que quiere hacer sin la cooperación de los demás, sin los recursos provistos por los demás. En un Estado de Derecho yo no puedo tomar los recursos de los otros a la fuerza. Yo tengo que adquirirlos a través de los contratos. Si yo quiero ser músico, si yo quiero ser deportista, si yo quiero ser abogado, necesito poder contratar para obtener conocimientos, materias e instrumentos que me permitan ser músico, deportista o abogado. Entonces, mientras más amplia es la libertad de contratar, más posibilidades tengo de afirmar mi libertad y mi dignidad y de ser lo que quiero ser y hacer lo que quiero hacer. Mientras más restringida es mi libertad contractual, menos posibilidades tengo de afirmar mi libertad y mi dignidad. Obviamente, en todos los sistemas legales, el legislador puede limitar la libertad contractual, pero lo hace bajo restricciones sustanciales y restricciones procedimentales. El legislador no puede restringir nuestras libertades sin respetar ciertos derechos fundamentales. Tampoco puede restringir nuestras libertades sin respetar ciertos procedimientos que garantizan un adecuado balance entre los poderes. Por ejemplo, el legislador no puede apropiar, perdón, no puede aprobar una norma que ordene la explotación de un bien sin el pago de una compensación. Eso sería inconstitucional. El legislador tampoco puede aprobar una tasa del impuesto a la renta del 70%. Eso sería inconstitucional. El legislador tampoco puede permitir que se creen nuevos tributos vía decreto supremo. Eso sería inconstitucional. Entonces, si bien los legisladores pueden limitar nuestras libertades, lo tienen que hacer bajo restricciones sustanciales y procedimentales. Por otro lado, nosotros podemos conocer antes de tomar decisiones cuáles son esas limitaciones que los legisladores han aprobado observando estas restricciones sustanciales y procedimentales. Podemos leer las leyes publicadas en el peruano o podemos consultar a un abogado que conozca esas leyes y entonces tomar decisiones informadas. Todo esto no ocurre si es que le damos a la sociedad el poder de decidir si la prestación es o no es patrimonial. Para empezar, nosotros no sabemos qué cosa pensará la sociedad en base a determinada prestación. No podemos anticipar si la sociedad considera que esa prestación es patrimonial o es extrapatrimonial. por lo tanto no podíamos tomar una decisión debidamente informados. Pero además, y esto es lo más grave, la sociedad no está sujeta al límite alguno. No tiene restricciones sustanciales, no tiene restricciones procedimentales. La sociedad puede decidir en base a factores emocionales, religiosos, morales, u otro tipo de factores distintos de aquellos que un Estado de Derecho toma en consideración para limitar la libertad y la dignidad de sus ciudadanos. Entonces, si le damos a la sociedad la posibilidad de decidir si una prestación es patrimonial o no es patrimonial, esta sociedad puede, como no tiene límites, actuar de manera arbitraria, actuar discriminando a las minorías y actuar recortando las libertades individuales sin límite alguno. ¿Es aceptable que mientras el legislador pueda limitar las libertades bajo restricciones sustanciales y procedimentales, la sociedad pueda hacerlo sin límite alguno, sin restricción alguna? ¿Eso es aceptable en un Estado de Derecho? En mi opinión, no. Si bien la libertad y la dignidad pueden sufrir ciertas limitaciones, estas limitaciones tienen que ser decididas única y exclusivamente por el legislador bajo restricciones sustanciales y procedimentales. Por otro lado, estas limitaciones no pueden actuar de manera retroactiva, tienen que actuar para el futuro, de modo tal que las decisiones que los individuos han tomado sobre la base de una situación legal preexistente, continúen siendo válidas. No es aceptable desde un punto de vista moral que una sociedad que puede actuar de manera emotiva, de manera irracional, de manera arbitraria, decida si dos personas pueden o no contratar sobre cierta prestación que el legislador no la declara ilegal. eso no es aceptable porque eso significaría hacer defender la libertad y la dignidad de las personas de los caprichos sin límites de un grupo social que toma decisiones sobre la base de cualquier criterio arbitrario. Por lo tanto, creo que la teoría objetiva de Giorgiani es profundamente inmoral y va en contra de los planteamientos garantistas que todo Estado de Derecho reconoce a sus ciudadanos.